Yo soy espectacular, oroa, y bien maravilloso, oroa, a full fantástico, oroa, la niña ideal, oroa, oroa, la señora Cosmetics. De acá va chavos, bienvenidas a la señora Cosmetics. Y el día de hoy te voy a hacer un unboxing de estos maravillosos lápiz de ojos de Urban Decay que se llama Wire. Esta colección padrísima que sacó en neón. Bueno, vamos a probarlos. Se me antojaron, los vi, los compré, me gustó. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No, porque son neones, vamos a probarlos. Y bueno, chavos becados, pues prácticamente sacó la colección de estos cuatro colores, que es moradito, ¿verdad? Es azulito. Es verdecito. Ay, este está llamativo ante la cámara. Y está como rosita. ¿Cuál te late, Marquito? A ver, los voy a probar los cuatro aquí en mi manita. Y ya vamos viendo a ver qué tal, chavos. A ver si pigmentan o no pigmentan. Y vamos a ver qué pasa, ¿verdad, chavos becados? Miren, bueno, prácticamente es este lápiz. Está bonito. Vamos a ver. A ver qué dice que es. Ah, dice que es a prueba de agua. Waterproof Long Testing 24-7. ¡Veamos! Ahí lo resulta. ¡Ey! Está bonito, Marquito. Ve cómo pinta. Sí, bájale tantito a tu desmadre. ¿Qué diga tú, Luz? ¿Verdad? Mira qué bonito. Es como amarillito. ¿Verdad? Ay, pues mira, lo voy a hacer aquí para que veaslo probando los cuatro, Marquito. Ahí está uno. Está bonito, ¿verdad? Como un lápiz para ojo, delineador de ojos. Vamos con el azul. Y ya el que más me gusta es el que me voy a poner hoy, Marquito. No todos. Por eso me puse blanco en la ropa para que todo me combina. Ay, ve este azul, Marquito. ¿Te acuerdas con la máscara de pestañas azul? ¡Ey! Este azul me llama porque aparte, sí, mira, le pasas y luego, luego se pigmenta. Estas cosas son un peligro, chavos. Son del demonio. La gente que vende cosméticos, vende su amal diablo. Ya dice la señora de San Luis o Aguascalientes, no sé dónde. ¿Te has visto, Marquito? Este, mira el moradito. Pues vamos, ya doy, dadarle. Total, ¿qué más puede ver, Marquito? Ya, nomás eso nos falta, de hecho, ¿no? Vendele el amal diablo por cosméticos. Ya, ya. ¿Y qué tiene? Y le vamos por el rosita. Ay, todos están bien bonitos. ¿Qué hacemos, Marquito? A ver, es que también hay que ser bien... ¿Cuál te... Ay, están bien bonitos todos. ¿Cuál te gusta más a ti? ¿El verde, azul? A sol y morador, soy mi padre. Sol y morado. Voy a poner, nada más para probar. No sé, Marquito, no sé si hoy te vaya a hacer caso, eh. Discúlpame, pero el verde me llamó. Vamos a ver con el verde. Vamos a pasar aquí. Es que sabes que están muy llamativos los otros. Te voy a... Sí, tienes toda la razón. Pero pues, como me maquillé muy natural el día de hoy, porque vayan a ver mi video pasado, que es el de Orgy, que usé la paleta de Orgy de Jeffree Star, la nueva. Entonces, no sé nada, Marquito. Me sumo que me voy a maquillar viendo en el monitor, ¿no? No me moten, me muevan, mi sierra. Ahí está. No. Estoy viendo en el monitor. No, mi sierra no funcionó. ¿Cómo ves, Marquito? Oh, sí se ve el color, eh. Mira, me gusta, ¿verdad? Está como... Sí está como neoncito padre. ¿Sabes que luego es bien difícil encontrar estos tonos, eh? Realmente luego no hay muchos... No me voy a agachar tantito, Marquito, porque el espejito... Bájate, 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 baja la cámara, exacto. Porque el espejito está aquí abajito. Y esta parte de aquí, si no... Necesita su detalle. Hay gente que la hace así con un ojo. Pero yo todavía no llego a ese nivel de expertise, mi sierra. Sí se ve, ¿verdad, Marquito? No. Es que como que este verde aguacate me jaloja, Marquito. Dijiste este. Bueno, que prácticamente no traigo rímel ni nada, pero... Se ve padre, ¿verdad, Marquito? Me gusta. Me gusta tu reggae cuando yo la vi. Y bueno, pues ahí está, chavas. Me gusta. Porque, bueno, obviamente ahorita no vamos a hacer la combinación. Solamente estamos haciendo como el unboxing y el testing. Pero la verdad es que... Si tú ya le combinas una sombra que contrasta acá arriba con esto... Pues ve como si se ve como el detallito muy como que resalta cañón, ¿verdad? Si es un tono muy padre. Ahora, podemos hacer un experimento locochón, Marquito. A ver. Tú me dijiste que el azul te gustaba también, ¿verdad? Azul. Voy a probar el azul. Vente para acá, en la orillita nomás. A ver, ¿qué pasa? Realmente como hay verde, pues se va a mezclar. Este va a ser más verde porque azul y amarillo es tan verde. A ver. Oh. Si, pero no se ve tan padre. Como que prefirió un solo tono, ¿verdad? O no haber puesto el... O más bien haber puesto el azul muy natural, ¿no? Sin la combinación de ese amarillo porque se hace un verde raro. Pero bueno, lo que quiero... No estoy como criticando eso, sino lo que estoy viendo es nada más como... Se ve. Lo cual creo que... Vieron que si tú te haces así... Pues prácticamente... Si pigmenta la primera. Viste que si tiene muy buena pigmentación, que eso es lo que a mí me... Me interesa. A ver que si cubra. Tiene como una textura cremosita, lo cual lo hace como que deslice padre y deslice rápido. No estés ahí como tallando. Porque... Pues si pigmenta hasta... Mira, donde no está. Y lo voy a dar aquí a las pestañitas. Pues prácticamente si pigmenta súper azul. ¿Verdad Marquito? Sí, está muy padre el color. Sí, está padrísimo. Me encanta. Pues es una muy buena opción, chavas. Me gustó. Mira, así se ve súper azul acá ya que le va a hacer más, ¿no? A ver, vamos... De toda la hora aquí. Probando lápices. Gracias. ¿Verdad Marquito? Me gustan, me gustan. Sí, sí me gustó, chavas. Es que a mí me gustan estos. Y luego también me gusta que... Bueno, es que de Urban Decay todos los... De hecho, les voy a confesar. Todos los lápices de Urban Decay son mis favoritos. Porque ya vieron que tienen como cremositos, como que pigmentan rápido. Y eso, pues la verdad, no te hace que te estés irritando ni nada. Que suelte rápido el pigmento me gusta. Pero, pues en esta ocasión que sacó esta colección de Wire, que son unos colores, pues neones. Me gustó, me gustó. Solo sacó estos cuatro colores. Y a mí me encanta el color. Y no sabe uno cuándo lo va a utilizar. Ahora que viene Halloween, se va a necesitar toda esta cosa, chavas, becadas. En el becatlón. Inscríbanse porque viene octubre drag. Y vamos a hacer maquillaje así para drag y todo padrísimo. Y bueno, pues nada, becadas. Si les gustó este video denle like, suscríbanse, compartan y activen las notificaciones. Y muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en su canalito favorito a La Señora Cosmetics. ¡Mua! 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 ¡Mua!